¿Qué es eso? Mira eso, hay una puerta volando ¿Qué está haciendo una puerta? Hay una puerta volando, ¿qué es esa barra? Tengo que ir a ver eso Se desapareció la puerta No hombre, ¿qué fue esa puerta? Increíble No, hicieron un pacto ahí, ¿verdad? Vamos a lavar aquí con el armamento Si, yo hay más coño en lavar aquí Detecto una transmisión visada Atentos a las órdenes Un compañero vuelve al combate Pero por Dios que sí